Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este lunes 25 de marzo de 2019. Aquí te presento la información. Villas de San Juan es el polígono de la ciudad donde se concentra el mayor número de viviendas abandonadas y donde la problemática social llega a niveles inimaginables. Se han detectado menores de edad involucrados en el trasiego de drogas y con fuertes problemas de adicción. La zona se ubica al oriente de la ciudad de León y en este polígono se han detectado 900 casas en el olvido y al menos 5 de ellas han sido catalogadas por autoridades como picaderos o sitios donde adictos se reúnen para consumir drogas duras. Por otra parte, el municipio ha realizado diversos operativos en Villas de San Juan, donde en un recorrido realizado por Zona Franca se constató que había negocios aún con los sellos de clausura, que dejó una serie de acciones entre al menos 18 dependencias municipales. La comunidad periodística de México no se salva del acoso, hostigamiento y violencia sexual contra las mujeres. Tan solo la consulta de las colectivas periodistas Unidas Mexicanas señala que el 99% del gremio femenino ha sido acosado. Este fin de semana, las redes sociales explotaron en denuncias a través de la campaña MeToo, que abordó casos de escritores mexicanos que han sido acosadores de mujeres. Más tarde también se denunciaron los casos de periodistas que han sido violentadas. La colectiva PUM pidió el uso del hashtag para que se hagan las denuncias anónimas y en privado se pusieran los nombres que posteriormente se hicieron públicos junto con las narraciones de las víctimas. En un operativo con elementos de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Marina Armada de México y del Centro Nacional de Inteligencia, se logró la captura de Agustín N., alias El Agus, quien sería el principal colaborador de José Antonio El Marro, líder del cárter de Santa Rosa en Guanajuato. El detenido presuntamente fungía como enlace del grupo criminal con distintas autoridades, a quienes pagaba fuertes cantidades de dinero por la información que le proporcionaban. Otra de las funciones con las que estaría vinculado sería el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso y el huachicol. ¿Sabías que el Poder Judicial del Estado de Guanajuato está integrado por una presidenta, 20 magistrados y magistradas civiles y penales, un secretario, así como jueces y juezas capacitados que trabajan día a día para impartir justicia, respetando y cuidando tus derechos? Conócemos www.poderjudicial-gto.gov.mx ¡Más cerca de ti! Quédate al pendiente de nuestras redes sociales y de nuestra página zonafranca.mx y a las 9 de la noche mantente informado con Vania Jaramillo.